Enseñando aquí cosas Ilegales y sucias Sáltate todo el rollo Ahora Tengo cosas más importantes que hacer Vale, no está mal Me gusta Eso sí, déjame coger de aquí una armita Si no te importa O no O almas Me vale también Ah, ahora sí Ven para acá Bitch Ah, se queda quieta de lejos Estupendo Como que no te detecta Triángulo, triángulo, cuadrado Ahí está He visto vuestro futuro Y no tiene ni buena pinta Golpe fuerte Tento mantener cuadrado para hacer el golpe fuerte Para romper la... La... La guardia, pero... Lo está pasando por el forro Ahora Mmm Ahora Un fin justo para vos Tengo un cofre ahí No, pero no te vayas al otro Y ese cambio de enemigo, macho Ah, porque está muerto Tiene sentido La cuadra Ahora Ah, esa te ha dolido Ah, esa te ha dolido, ¿eh? Esperaba que os matara el Tarjano Esperaba que Shari os mantuviera lejos de la isla O que las torres acabaran con vos Hasta maldice la espada que os vi Pero no moristeis ¿Por qué hacéis esto? Ya os lo he dicho He visto mi futuro Moriría por vuestra mano Pero al igual que vos He decidido cambiarlo Bueno Yo quería quedar los fiendes Y tomar un colacao En el bar de la esquina Pero... No quiero Ahora muere Vale, estamos haciendo polvo Hay nada que ver El primer combate con este Vale Venga, recupérate Voy mucho al Jimmy Daís la fuerza contra espada contra espada Vale A ver No hay por ahí otra armita para nosotros Mira, justo queda una Estupendo Ahora Qué asco de bicho este Los logos son súper débiles Y súper básicos Al final se mantan entre ellos Sal de aquí Lo malo es que se hacen muy poco daño Pero bueno Me cago en... Nos quitan estos bichos más vida que ella No me cago en... Toma Toma Todavía ninguno en amarillo No me cago en 그만해서 No... ¿Qué asco? ¿En serio? Lo estoy empezando a pasar un poco mal Corre No, pero corre hacia ahí, huevón Se acabó ¿Has visto qué fácil? Vamos a ponerle fin a esto Eso está demorando bastante Se acabó No quiero haceros daño, Kailina Pero debo acabar con esto Sois un estúpido, príncipe Seguro que fracasaréis Hagáis lo que hagáis Exactamente Igual Que yo lo he intentado Y he fracasado Lo lamento, Kailina Debo volver al presente ¿Qué pasa? ¿Quieres guardar? Sí Creo que este sí es el ecuador del videojuego Ahora sí La emperatriz Sí Lo único Vamos a guardar bastante más abajo A pesar de todas las señales de que fracasaría He vencido a la emperatriz Y he evitado la creación de las arenas del tiempo He vencido al Dahaka y al mismo destino Mi iluso Es hora de salir de este peñón Ahí viene, tío No Cagaste Toca huir Toca huir Izquierda-derecha 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 De mazo Por aquí hay un arma secreta Solo que no me acuerdo dónde No Cagada Ahora sí Ahora sí Ya está Ya está Ahora Mantén Hay un arma secreta No me acuerdo dónde Un poco más adelante Yo vi morir a la emperatriz Que no llegó a crear las arenas El Dahaka no debería existir Pero me sigue persiguiendo Que ha salido mal Por tres segundos Justo se crearon Cagaste, loco Soy El artífice de mi propia destrucción Así que ya está Lo que está escrito en la línea del tiempo No se puede alterar Tienes Tipex Pues venid a buscarme En mi intento por destruir las arenas del tiempo He sido yo quien las ha cerrado Ah, se viene Que todo el que lea estas lucias Sepa del coraje y del valor De quienes lucharon y cayeron por el Maraja Buscamos el poder de las arenas del tiempo La mayoría solo hallaron la muerte Yo incluido Pero la máscara espectral Me dio una segunda oportunidad Para retroceder en el tiempo Y cambiar mi destino Este mural Muestra lo imposible Pero la máscara espectral Me dio una segunda oportunidad Aún la hay Tenemos poca vida Vale, pues Hay oportunidad Aún hay esperanza Y si hay esperanza Hay vida Qué cagada, tío Encima tenemos la espada rota ¿Dónde me vas con ese Con esa chustilla, tío? Vale Veamos ¿Dónde estamos? Hostia, el sonido Vale, más o menos No sé si se escucha mucho Pero prácticamente Tenemos el mapa Desbloqueado Catacumbas presente Deja la isla pasado Eso de dejar la isla Como que no Nada Nada, nada Vale Ahí viene Hasta este punto El juego está interesante Pero a partir de aquí Ya es otra cosa Estoy intentando otra vez Retrocer en el tiempo Cambiar el destino Bla, bla, bla Todo el rollo El huevo en este Persiguiéndote Sin cesar Me cago en ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, hop Ahí viene ¿No? Queda otro Quedan otros Tres o cuatro Y en cada uno de ellos Si no me equivoco Te persigue Hasta Alcanzar la zona del medio Persecución 1 evadida Ya no es por aquí, ¿no? No Lo puedes repetir Pero No hay motivo Por aquí No No Hmm ¿Por dónde es, macho? Ah, por aquí, ¿no? Sí No No En principio sería por aquí Pero Como que pasa algo raro Ah, no Hay otro Hay otro No, pero es que este está Mal roto ¿Está bugueado? Raro Pues no sé Y si Tal vez No Tampoco Ah, por aquí puede ser Creo que sí Si saltamos bien Hay que apurarlo Al máximo Seguramente no sea por aquí Pero bueno Ya por Cabezonaría Es que no te deja subir Por poco Ahí se detiene Vale, no Aquí no es Será por otro sitio Pero es que lo único Que ha cambiado Es la zona Ah Vale, será que hay que Volver al centro Menos mal que he dicho que no Pero no sé Al igual Ha cambiado algo O es por otro lado ¿Todas las veces Va a ser por el centro? Dame esa armita especial Tú sabes que yo la quiero Era la izquierda ¿No? Es esta Pero rompehuevón El arma No me acordaba Que era justo La manopla Esta Para animar A tu equipo Favorito Todos con el príncipe No va en coña Lo prometido Lo prometido Es deuda O sea Tengo aquí cinta Voy a poner cinta en el mando Siempre que vaya a jugar A este juego Voy a poner cinta en el mando O sea No quiero darle al círculo Lo malo es para los combos Pero bueno Es que esta arma Es muy buena Y más ahora Que tenemos la espada rota No puedo romper El celo Estaba buscando cinta Por casa Tenía cinta Y digo Pues pillo la de doble La de doble cara Chicos No hagáis esto en casa A ver Que no la pondré Para que apriete el botón Simplemente es como Un recordatorio Cuando yo pase el dedo Por encima Rollo imbécil Aquí no se toca Pero yo en verdad Quiero darle al círculo Para salir por ejemplo Para continuar Y ese tipo de cosas Para dejarme caer Imaginas que se aprieta solo Con la cinta Culpa de la cinta Esto sí Súper incómodo En verdad Lo he hecho En trozo cinta Y tío En el mando Vale Pues me imagino Que ahora sí que sí Vuelvas a ir por el centro No solo Que lo malo No hemos guardado ¿Otra vez? Otra vez Es muy pesado ¿No macho? Solo que ahora Hay que cambiar Antes era por la derecha Ahora por la izquierda Se me hace súper raro Ver la mano esa ahí Vale No hay problemas Hop 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 Otra vez Hop 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 Vamos Esta zona es horrible Es la peor de todas Diría Último salto Te quedaste con las ganas Huevo niño ¿ no? Vamos Tomo Just⤴ Great ¿Ch cros Esto no es Yo No Lo Ob Os Am Me molaría guardar. ¿Puede ser? Vale, pero es por aquí. Sí. Entiendo que ese es el camino, ¿no? No tenemos que estar muy lejos de más mejoras, ¿eh? Madre mía, tremendo salto de mierda. Por suerte. Un segundo. Y sabes que es un arma especial, aparte de por el aspecto, porque si te fijas en la parte superior izquierda, hay una interrogación del palo. No sabes ni lo que llevas. ¿Qué momento el príncipe dice, coño? Una mano me la llevo. Pa' dar hostias como panes, loco. Unas tollinas, tío. Unas tortas. Vale, vamos a hacer una cosa. Es solo un enemigo. Vamos a probar a solo golpear con la espada básica. O sea, el cuadrado, la que está rota, para que veáis el daño... ...efímero que tenemos. Prácticamente inexistente, macho. Sí, sí, todo con cuadrado, fíjate. Os concedo el honor de morir bajo mi espada. Todo con cuadrado, todo con cuadrado. No le haces daño, tío. No permitáis que pase. Es absurdo. Sigamos. Ahora, en cambio... ...con triángulo. Y encima lo tiras al suelo, tío. Qué jarto, chaval. Toma. Pues te he hecho que le empiece el cuarto. Te reto. Ya ves. Súper gracias, tío. Ahora, le queda nada. Tenemos que hacernos con otra espada. Definitivamente. ¿Qué ha sacado un 3 en el examen de matemáticas? Toma. Que no os limpié al cuarto. Ah, mierda. Espérate. Ahora sí. Que no os limpié al cuarto. ¿Qué horas son estas de volver a casa? Vamos a acabar ya con su... ...mísera existencia. Corre. Hostia, no me jodas, loco. Me voy de aquí, ¿sabes? No luchaba antes. Optaba por el... ...modo pacífico. Con armas, imagínate sin ellas. Hasta luego. Voy a pacífica. Siempre lo tengo dicho. Hasta luego. Encima, o sea... Ya me jodería. Ya me jodería. No, salta para arriba, huevón. Eso es. Te meten ahí como 4 o 5 en un... ...espacio nada. Diminuto. Juraría que con esta arma no puedes romper paredes. Una espada. ¿Cómo puedo alcanzarla? Buena pregunta. No se puede cambiar el destino. El largo camino a casa. Mira, estas son nuevas. Sigue siendo el mismo vampiro de siempre. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Me imagino que es por la... Hostia. Cagada. Sube. Es que no... Un segundo. Más fácil dándole la espalda al enemigo. Desde luego. Joder, macho. Ahora. No, hay que esperar. O hay que hacerlo un poco antes. Ahora. No. Demasiado tarde, tío. No puedes bloquear. No puedes bloquear. Ahí está. Un poquito antes. Fíjate en esta mecánica que la utilizan muy poco. ¿Esto qué es? No. Tienes que estar de coña, ¿no? ¿No es aquí? No. No es. Esta mecánica de... Las pasarelas, los enemigos y justo que pegues la hostia. Muy poco. Al principio del juego y desde entonces... Ninguna vez más. Macho. Ah, era el lado contrario. Huevón. ¿Me da el hop? Muy bonito. Más fácil por la pared, eh. Diría incluso. No sé por qué. Es como que por la pared puedes sacar la espada directamente. En cambio... Puedes ir corriendo por la pared con la espada en la mano. No tienes que golpear siquiera. Vale. Saco la espada, chaval. ¿No te cansas? No, pero no me pongas esta cámara, huevón. Si vuelves... Normalmente escuchas lo que dice. Porque... Habla al revés, pero no. Wow. Guardamos después. No. 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 Y no. Cuento salud, desloc. Siempre es este botón, tío. Lo tocamos el primero y por algún motivo falla. Vale, pues no. ¿Cuál era? ¿Es este? No cambian, creo, pero... Hostia. ¿O un depósito de arena, que sería el último? ¿O un poder? No, queda mucho. Sea lo que sea. Tan, tan. Poder. Viento del destino. Este poder te permite lanzar un ataque más violento que el aliento del destino en el suelo. Usa este poder cuando el príncipe está rodeado de enemigos. Bloquea con R1 y presiona y mantén L1 para desatar el viento del destino. Presiona y mantén L1 durante más tiempo para que el ataque sea más violento. Es lo mismo, solo que es una versión actualizada más potente. Bueno, eh. Tampoco lo hemos usado mucho. Es que te consume dos de arena. Soy pobre, tío. ¿Cuáles son las otras armas secretas? Hay uno que es un palo de hockey. Hay otro que es un osito de peluche. Hay otro que es... Un... ¿Cómo se llama? Un... no, un cisne, ¿no? Un flamenco. El pajarito este que se queda en una pierna. Un segundo. Un palo de hockey. Y la última es la mejor de todas, pero te va que ir restando vida. Es una espada de... Lo que no me acuerdo, si te resta vida en el tiempo o vida conforme vas pegando hostias. Que es como una espada amarilla, rollo ácida o algo así. Y juraría que no hay más. Sospechoso, ¿eh? Y esta es la de escorpión. Escorpión. Esta espada es más resistente que un muro. Úsala para encontrar lugares secretos en la isla. Y aparte, obviamente, hacemos daño. Mantén cue cuadrado cerca de una pared agrietada para destruirla. Ah, pues pensaba que teníamos... Ah, vale. No es jefe, pero es... Buah. Vais a cagarte. Hostia, has para todo el mundo. Eh, tranquilo. Vamos a probar el aliento. Lo único, necesitamos un poquito de espacio. Que corra el aire. Si lo cargas bien, revientas. Wow. Me mola. ¿Otro? ¿Seguro? ¿Otro reviento? Es que es... Es demasiado vasto, tío. O sea, de una hostia rematas en el suelo. Buena esa. Hostia para ti. Hostia para ti. Cada una tiene como una pequeña habilidad de estas armas secundarias. Esta, por ejemplo, tira al suelo. Hay otra que hace más daño que esta, pero obviamente juegas con la ventaja de tirarlos al suelo. Lo malo es que haces todo el rato el mismo maldito combo de... Madre mía. Estas son palabras mayores. ¿Ahora qué? ¿Ahora los que hacemos bullying somos nosotros? Ja, ja. Vale, es así como funciona. Debilitarlo para mí. Vale, entiendo que es por ahí, pero... ¿Esto para qué es? Pero creo que hace falta porque es una caja. Vale, y estos son nuevos. ¿Os acordáis del daño que acabamos de hacer a esos enemigos? Pues estos vuelven a ser duros, con lo cual la espada vuelve a perder efectividad. Entonces, te comes los macos. Lo positivo es que nos podemos tirar aún así al suelo. ¿Ves? Ya no lo rematas de una hostia en el suelo. Entonces el juego se vuelve a equilibrar un poco, pero bueno. Tengo la manopla. Manopla para ti. Guantazo para ti. Eso sí, hacen un daño. Hostia, oye, tranquilo, loco. ¿Qué coño? Wow. Dale al maldito pilar, loco. Engánchate. Ahora. ¿Por qué nos molesta? Vale, yo entiendo que tenemos que sacar esta cajita de aquí, lo que no sé... No sé qué hay que hacer con ella. Me imagino que llevarla enfrente de la puerta. Pero no para obstaculizar, sino porque habrá algo dentro. ¿Cómo? Ah, vale, porque es para la otra. Nada, nada. Ah, es para el botón. Lo más fácil y lo último que se me viene a la cabeza. ¿Qué hay arriba? Nada. Ah, una ventana. Dejemos que la naturaleza siga su curso. ¿Eh? ¿Cuántos valores están? Ahora. ¡Ay, ya no sé! ¡Oh, Dios! ¿Qué coño acaba de pasar, tío? ¿Y ese daño? O sea, al otro le da, pero a nosotros... Al otro no le da, pero a nosotros, sí. Oye, oye, ¿qué pasa con estas trampas, tío? No, 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 no. Ahora... ¡Gracias!